Hoy en esta edición de la revista de medicina y salud pública en nuestro programa semanal estaremos hablando sobre los problemas de crecimiento en la población puertorriqueña sobre todo la población pediátrica y para ello tenemos de invitado al geneticista pediátrico el doctor Simón Carlos desde Puerto Rico, así que le damos la bienvenida de inmediato queremos preguntar sobre cuáles son las principales causas que provocan esos problemas de crecimiento en la población Saludos, hoy vamos a hablar de problemas de crecimiento en general en la población pediátrica lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un problema de crecimiento o qué es una estatura corta o baja porque dependiendo del país utilizan la una o la otra Estatura corta es cuando el paciente está por debajo de una tercera percentila en una gráfica de crecimiento o cuando están dos desviaciones estándar por debajo de lo que es la media en otras palabras, las gráficas de crecimiento están divididas en lo que es el 50% el 50% de la población debe estar en ese mismo centro y si está por debajo de eso pues ya obviamente nosotros nos debemos ir preocupando pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? porque hay personas que pueden tener una estatura baja y no ser patológico sin embargo en otros casos sí puede ser patológico en cuanto a las causas de estatura corta que no son patológicas o que no consideramos como problemas o desórdenes médicos está el retraso en el desarrollo del crecimiento que se llama constitucional en ese caso los pacientes no tienen ningún tipo de problema, ningún tipo de enfermedad sin embargo pues no están creciendo de acuerdo a lo que nosotros esperamos está lo que se llama la estatura corta familiar o estatura baja familiar en ese caso los pacientes pues obviamente responden a la genética que hay dentro de su familia en muchas ocasiones yo le digo a los pacientes que están preocupados porque el niño no crece bueno pero si tú mides 5 pies y tu esposo mide 5 o 3 la gráfica dice que el niño va a medir 5 o 3 pues no podemos esperar más y obviamente hay una fórmula que se utiliza para nosotros poder calcular o tratar de predecir cuál va a ser la estatura del paciente en este caso se utilizan las estaturas de ambos padres y entonces en algunos lugares lo que se hace es que si es varón se le añaden 2 pulgadas si es hembra se le quitan 2 pulgadas y hay otras fórmulas para poder predecir cuál es el tamaño que va a tener ese paciente al final del crecimiento y nosotros también tenemos que tomar en consideración que podemos tener un niño que esté bajo de crecimiento durante los primeros años de vida y que después pues tenga un periodo rápido de crecimiento y caiga dentro de la gráfica todas estas cosas pueden pasar lo que sucede es que obviamente si nosotros tenemos un paciente que está con estatura baja pues hay que evaluarlo o sea no podemos esperar a que llegue a los 15 años a ver si creció o no creció porque si íbamos a darle algún tipo de tratamiento ya en esa edad pues no va a funcionar los otros problemas que nosotros vemos que causan estatura corta obviamente son los problemas hormonales entre estos está la deficiencia de hormona de crecimiento que lógicamente si tenemos un paciente con una deficiencia de hormona de crecimiento su tamaño pues no va a estar de acuerdo a la edad por lo general y hasta que no le demos tratamiento pues no va a comenzar a crecer el hipotiroidismo también puede causar problemas de crecimiento y otros problemas hormonales como problemas con glucocorticoides ese tipo de cosas también da problemas de crecimiento en algunos casos son reversibles en otros casos no son reversibles y no todos se pueden tratar de la misma manera lo primero que tenemos que hacer es tratar el problema de base y luego si es necesario consultar a un endocrinólogo para que le dé tratamiento con hormona de crecimiento otros problemas que pueden causar estatura baja pues tenemos la enfermedad celíaca otras enfermedades crónicas a nivel gastrointestinal ¿por qué? bueno, porque obviamente no hay buena absorción de los alimentos y eso impide un crecimiento adecuado tenemos también problemas cardíacos congénitos cuando tenemos problemas cardíacos congénitos el corazón no funciona de manera adecuada se gasta más energía se gasta más energía pues muchas veces estos pacientes no crecen tampoco de manera adecuada los problemas pulmonares crónicos tipo fibrosis quística también pueden dar problemas de crecimiento las malignidades o sea, los cánceres en este caso también pueden dar problemas de crecimiento y obviamente tenemos que tomar en cuenta que no es solamente la malignidad o el cáncer que estemos tratando en ese momento sino también el tratamiento puede dar problemas hay quimioterapias que son muy fuertes y pueden impedir un crecimiento que sea adecuado los problemas autoinmunes o los problemas inflamatorios también pueden causar una serie de rasgos como la disminución en el crecimiento ese tipo de cosas importante también que quizá no lo vemos en Puerto Rico o en otros países que están un poquito más desarrollados sin embargo si se ve en países del tercer mundo es la malnutrición los pacientes con malnutrición pues eventualmente si no están adquiriendo los alimentos de manera adecuada eventualmente van a tener problemas de crecimiento y obviamente eso uno lo ve con frecuencia cuando ve los anuncios o cuando estudia ¿verdad? y en algunos programas donde presentan este tipo de condiciones ahora bien podemos tocar también un poquito las causas genéticas de los problemas de crecimiento hay muchas causas de problemas de crecimiento genéticas yo voy a hablar quizá yo voy a hablar quizá de las más comunes y de lo que más nosotros vemos con frecuencia en el ámbito médico y pediátrico obviamente pues como le dije no voy a mencionar todas las causas genéticas porque yo puede ser que las vea en mi práctica privada pero no es lo que el médico primario se va a encontrar ¿verdad? vamos a tener problemas de cromosomas entre los problemas de cromosomas quizás el más común es el síndrome de Down que es la trisomía 21 estos pacientes tienen ciertas características ¿verdad? tienen características faciales típicas estos ojitos están un poquito achinados tienen la lengua grande tienen las orejas pequeñas y de baja inserción padecen de hipotonía y pueden tener problemas cardíacos congénitos y también están predispuestos a padecer de enfermedad celíaca por lo tanto hay que darle buen seguimiento a estos pacientes ¿qué sucede? en el caso de ellos como mencioné uno hace un cariotipo y en el cariotipo puede aparecer una trisomía 21 o puede aparecer una traslocación 14-21 o en algunos casos un mosaico ¿verdad? en los pacientes que son mosaicos pues tienen características clínicas que no son tan obvias y a veces son menos severas pero aún así ¿verdad? pues podemos ver que pueden padecer de algunas de las complicaciones que ya mencioné estos pacientes pues en algunos estudios que se hicieron trataron de darle hormona de crecimiento pero esto en realidad no es un tratamiento que se utilice para estos niños o sea la hormona de crecimiento en el síndrome de Down no se utiliza y por lo menos yo no he leído ningún estudio que diga que se debe utilizar al contrario no está en la parte en lo que se llama los tratamientos típicos del desorden ¿verdad? dejando al lado la parte de genética y contestando una pregunta de cuán frecuente es que los pacientes busquen ayuda con tratamiento de hormona de crecimiento chicos que son atletas yo he tenido ya por desgracia y lo digo por desgracia porque yo creo que uno no utiliza un tratamiento que no está indicado pero he tenido ya varios pacientes que a mi consulta buscando que se les brinde tratamiento con hormona de crecimiento el tratamiento con hormona de crecimiento o sea tiene que estar basado en la evidencia o sea si el paciente tiene una condición para la cual se debe dar tratamiento con hormona de crecimiento se trata en mi caso en particular los pacientes que yo he visto en ninguno yo lo comencé en hormona de crecimiento porque eran niños que estaban creciendo de acuerdo a su edad eran niños que tenían una estatura familiar adecuada para su edad que lamentablemente pues eran muy buenos atletas pero pues en algunos casos ese desarrollo de sus facultades atléticas requería que tuvieran más estatura pero pues obviamente en el caso mío en particular yo no me presto para eso y conozco muy poca gente que lo haga no sé si en otros países pues esto sea típico sé sí sé obviamente todo el mundo sabe que hay casos donde sí han sido expuestos a la hormona de crecimiento pero la hormona de crecimiento ofrecida en casos donde no es requerida hay que tomar en cuenta que eso tiene efectos secundarios y a la larga pues esos efectos secundarios pueden ser peor que sencillamente ofrecerle la hormona de crecimiento pues el tratamiento hormonal sí tiene muchos beneficios pero todo va a depender de para qué lo estemos usando yo estaba comentando los diferentes síndromes que tienen estatura corta y hablé de síndrome de Down ahí no se utiliza sin embargo en el síndrome de Turner que son niñas que son 45x0 y del 97 al 100% de ellas van a tener estatura baja en esos pacientes está indicado la hormona de crecimiento ellos van a tener una serie de complicaciones a veces pueden tener problemas de comportamiento psicosociales a veces problemas de aprendizaje sin embargo en el caso de ellos el tratamiento de elección es hormona de crecimiento y obviamente los papás ellos deciden si se les da o no se les da pero está está indicado yo tengo varios pacientes que se les ha dado la hormona de crecimiento y han funcionado muy muy bien tiene efectos secundarios en algunos casos puede dar dolor de cabeza es una hormona anabólica que en otros casos puede causar otro tipo de problemas a nivel hormonal y a nivel interno pero yo gracias a Dios no he tenido pacientes que hayan tenido este tipo de problemas en otros casos también tenemos lo que se llama el síndrome de Russell Silver o de Silver Russell como ustedes lo quieran llamar estos son pacientitos que nacen pequeños para la edad gestacional pero además de eso pues tienen pueden tener problemas geniturinarios problemas a nivel de también del desarrollo pueden tener este problemas cardíacos en algunos casos y estos pacientitos se benefician mucho también del tratamiento como hormona de crecimiento como el tratamiento eso es estándar y el tratamiento ellos lo pueden llevar básicamente que dejen de crecer ¿verdad? en algunos casos todo va a depender del endocrinólogo que lo esté tratando o de uno como médico que lo esté tratando pero cuando dejan de crecer más de una pulgada por año o hayan alcanzado ya la estatura que nosotros calculamos que deben haber alcanzado para la edad pues entonces se puede suspender claro nosotros lo suspendemos pero lo observamos porque no podemos obviar que ese crecimiento ha estado ocurriendo por la hormona de crecimiento y que de repente pues al quitarse la pueden dejar de crecer ¿verdad? yo inclusive yo tengo pacientes que fueron diagnosticados con esa condición que la estatura promedio que debieran haber alcanzado era 5 pies 10 pulgadas 5 pies 11 pulgadas estaban muy por debajo y se lo estuvimos dando aproximadamente 10 años y la última vez que yo tuve contacto con él ya me di 5 7 5 8 por lo tanto estaba ya por encima de lo que es el promedio básicamente en Puerto Rico estaba más o menos a nivel del promedio de lo que es en Estados Unidos hay otros desórdenes como es el síndrome de Prader-Willi que ocurre como una lesión en el cromosoma 15 estos pacientes tienen obesidad tienen volumen testicular pequeño tienen retraso en el desarrollo problemas de aprendizaje eventualmente pueden tener hasta discapacidad intelectual y estos son pacientes que se benefician mucho de la hormona de crecimiento porque en este caso hay dos cosas que nosotros vamos a resolver con la hormona de crecimiento número uno la estatura ellos son pacientes que tienen una estatura baja y número dos el hecho de que son obesos y vamos a crear una masa magra que los va a ayudar va a disminuir un poquito esa obesidad y son pacientes que eventualmente pueden llegar a una estatura relativamente normal y tener un peso relativamente normal yo lo he visto en varios casos nosotros tenemos pacientes con la condición en este caso en particular como el diagnóstico está dado de forma genética y se puede hacer bien temprano estos son pacientes que se les puede comenzar el tratamiento bien temprano inclusive hay lugares en Estados Unidos que lo comienzan antes de los de los dos años o del año pero todo eso va a depender ¿verdad? del diagnóstico también cabe mencionar que hay dos tipos de estatura corta una que es proporcional y una que es desproporcionada todo lo que yo he comentado hasta ahora básicamente ha sido proporcionado pero hay displasias esqueletales que tienen esta estatura corta desproporcionada si nosotros hablamos de acondroplasia que es lo que llamamos el enanismo lo que se conoce como enanismo estos son pacientes que son de estatura corta tienen un tronco relativamente normal y las extremidades son pequeñas pueden tener otro tipo de complicaciones ¿verdad? a nivel de estenosis del canal medular ese tipo de cosas pero obviamente eso cuando uno hace el diagnóstico va descartando esas complicaciones o si las tiene pues las va tratando en este caso en particular no se da hormona de crecimiento ¿verdad? porque los pacientes no van a responder a ella tenemos otros tipos de displasias esqueletales como es la hipocondroplasia tanto la hipocondroplasia como la acondroplasia ocurren como mutaciones en un gen que se llama FGFR3 que es Fiber Blast Growth Factor Receptor 3 y entonces mutaciones en ese gen pues causan diferentes fenotipos los pacientes con hipocondroplasia también pueden tener complicaciones parecidas a lo que tienen los pacientes con acondroplasia sin embargo tampoco se tratan con hormonas de crecimiento no es el tratamiento estándar para este tipo de pacientes tenemos otros desórdenes que son también problemas esqueletales como la displasia espondiloepificial la expansión espondiloepificial también ocurre con problemas genéticos sin embargo estos niños pues tampoco por lo general son expuestos a tratamiento con hormonas de crecimiento para terminar vamos a hablar de las recomendaciones que le damos tanto a los pediatras como a los padres es muy importante siempre medir a los niños en todas las visitas pediátricas y hacer la gráfica de crecimiento si el niño está por debajo de la gráfica de crecimiento pues entonces nosotros buscar las razones por las cuales ese niño está por debajo de la de la presentidad que debería estar en cuanto a su crecimiento no debemos nunca descartar la preocupación de los padres si los padres están preocupados pues nosotros debemos explicarles pues mira si está por debajo de la curva de crecimiento pero esto puede ser familiar porque ustedes tienen una estatura baja o no es familiar vamos a buscar otras opciones si no pueden hacerlo o no tienen conocimiento o verdad no tienen acceso a laboratorios pues entonces referirlo al endocrinólogo que pueda hacer el diagnóstico o referirlo a un genetista que pueda buscar las causas genéticas de esa estatura corta y obviamente bien importante tratar de hacerlo antes de que termine la adolescencia porque ya al terminar la adolescencia las áreas de crecimiento han cerrado y obviamente pues ya no se pueden estimular para que el paciente crezca más gracias doctor carlo por compartir esta valiosa información sobre todo para los padres que están vigilando ese crecimiento junto a sus médicos primarios de sus hijos e hijas así que muchísimas gracias pedimos al público que comparta esta información le de like y share nos siga en todas las redes sociales bajo arroba revista msp y que también escuche la conversación nuevamente en forma de podcast a través de nuestra plataforma SoundCloud hasta la próxima ¡Suscríbete!